Hola, soy Pilar. Como sabéis, ya se acerca mi próxima exposición en el Museo Cromática de Toledo. Será de los días del 14 de octubre al 19 de noviembre y bueno, pues me gustaría que me acompañar ahí si os pasaramos un buen rato allí. Así que el 14 de octubre os espero a las 7 de la tarde y podréis ver mis obras, unas que voy a llevar, es esta y esa también, así que las podéis ver en directo y apreciaréis un poco la pincelada y las texturas y bueno, ya hablaremos un poquito y charlaremos. Acompañadme y venidos conmigo. Un abrazo a todos. ¡Gracias!